Amigos, ¿saben ustedes qué es el relativismo? Es la idea de que no hay una verdad y que ésta más bien es construida históricamente y a conveniencia de algún grupo. Esta idea generalmente es utilizada por quienes, de algún modo, están situados políticamente hacia la izquierda. ¿Pero sabían que, de algún modo, también se utiliza para defender ideas de la derecha? Miren, los invito a que vean el video de Cliché de esta semana. Ahí hablamos de cómo el relativismo, que es una idea que aparentemente se desarrolló como una herramienta crítica, puede también usarse para defender actitudes dogmáticas. Les dejo el link al final de este video en los comentarios y en la descripción. Y recuerden que, apoyando este canal, nos ayudan a que sigamos haciendo videos de estilo para ustedes.